¡Ay, cosita, mi vida! ¡Sofi está lista para el verano! ¡Sofi está lista para el verano! ¡Sofi! Y me siento rara como lojita en la calle y todo el mundo se me queda viendo como de esta lojita que le pasa. Así que, Sofie, hoy te vamos a comprar ropita. Tía Michelle, cárgame. Yo lo tiro, ¿eh? Tía Michelle me lleva a la tienda a comprar ropita y ahí te vas a vender y habla. Dice, tía Michelle, cómprame cositas. Estoy muy feliz de que me sacaron por fin. Es mío. Como siempre, siendo el tráfico. ¡Ay, cosita, mi vida! La juventud está preparadísima. Mira, es Connie Merlín con su bebé Sofie. Ya llegamos a la tienda donde trajimos a Dieguito porque quiero que veas como a los dos los quiero por igual. ¿Quién es bebé? ¡Ya llegamos! Esta tienda trajeron a mi hermano y yo la voy a comprarme de papá. Mira, niña. Es una broma, ¿verdad? No. No importa. No, no, es mi bebé. Orale, cuidado jefa. Ok, vamos a buscar cosas para ti, Sofie. Sí, me los vestíos. Tú. Ahora sí va a tener vestidito. Para que se reduce con su mamá Que a su mamá le encantan los overoles Y es un caballito de mar Ay, está precioso Es como un impermeable Ay, no, yo lo amo, te lo juro Sí, súper sí Ok, ya tenemos el primero Me gustó, el impermeable Miren estas palicitas Son como del bailearismo de ballet Ay, amo, me encanta mucho Blanco como la bolsa No manches, sí, pli, pli ¿Seguro? Sophie, para ti y para ti Ay, sí, por mí Sí, nos los vamos a llevar Nos vamos a llevar Ok, lo que ahorita estáis dando para Sophie Son vestidos por el calor Chamarras que no Pijamas Trajes de baño para ella Para el viejito Porque nos vamos a meter ahora sí en la alberca Y necesitamos baberos Pantanitos Pijamitas Ay, no sé Ay, no Está llorando ¿Por qué no quieres a ti? Quiero a Dios Listo Te toca cargar las compras Cárganos Yo digo que chale Bajo las compras Que chale Súbite Of hecho, en la alberca ¿Por qué? Ok, vamos vamos a meter Let's ¡Ay! No me hacen 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 Está bien bonito Sí Sí le queda Sí le queda Mira Michelle, ayudamos a buscar su pijama Ay, sí Ella no tiene Ella no tiene batita para después Solo Diego Mira, tiene un pantalón Está muy bonito Sí Ajá, eso es lo que vi No Sí, sí, debería ver Sí le queda perfecto Ay, cosas bien bonitas para las niñas A mí me gusta este Sí, mira ¿Cómo, a ver, Alcita? Sí Está la vaina Ay, es que me gusta Es que me gusta Sí, mira Qué embordaditos Mira Sophie Para cuando cumpla un año Su corona, trae su corona, mira Ajá Todas las cosas que... Mira, un traje de Ladybug Con su antiguas de Ladybug Voy a pelear con la... ¡Ah! 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 Aranza ¿Tía no me quieres comprar nada? A una de verdad, Aranza ¿Tía no me amas? O a Brisa ¡Ah! Bayota llorando Hermana, pareces cajita La gente se te queda viendo muy raro Y a mí me das pena 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 Desgracia ¡Oh! Este es de acá arriba De pollito Sí, de mi... ¡Bajándose el de arriba! No Ay, somos las peores No se va a secar. No se va a secar. Ella es nada Michelle. Algún día Michelle te va a querer. No creo. Y el día que le vea a los verdaderos queridos. ¡Oye! Es un costal para que ellos estén dormidos como una cobijita. Pero no se les capten los pies. ¡Ay qué interesante! Ay por favor si alguien sabe de una psicóloga buena para mi hermana. Dígame. Necesito encerrarla en terapia. Tengo tan llave que me comería Shopee. ¿Escuchaste? No, ¿qué dijo tu tía? Que tiene tan hambre que se comería Shopee. Ya de besos a besos. ¡Tomi! ¡Qué mala! Es que es un cambiador. Pero no es mucho para una... Para una... No, mira. Aquí la puedo cambiar. En este me lo puedo llevar. O sea es como... O sea hermana, esto sí para tus queridos. Pero me lo llevo. Me lo llevo. Y abajo en la cuna. Solo cuesta $3,900. Un precio razonable. Mira, acaba de encontrar una cama que merece a Shopee. Es una cama de princesa. Trae. Uy, se me dio. Ay, me siento mal. Cubre Shopee y va a vomitar. Nos faltan las calcetitas. Miren, Merlines. Estos son de animalito. Estos son como una cebra, no sé. No, me gusta el colusito. Mira el pececito. Un cactus. Dos. Ay, qué bonito. Estos. Y me voy a llevar unas normalitas. Las de unicornio y las de arcoiris, mejor. ¡Ay! Es muy preciosa. Sí. Pero pues... ¿Y si le queda? Sí. No, yo lo amo. Y abajo, ¿qué trae? Es un pantalón. Miren. Miren. ¡Ay! Está súper bonita. Miren. Miren. Para que desaparezca la mamá. Ah, ¿les gusta? Ay. Ay, me gusta. Ay, me gusta. Me gusta. ¡Listo! Las compras de Sofie. Pero oigan. Ella no tiene accesorios. Vamos por accesorios. Algunos centímetros más tarde Wow, pues hasta arriba hay muchas cositas Ahora sí te voy a tener con qué peinarte Mira esto Cosas que no pude comprar con Dieguita Porque Dieguita es un niño Estoy muy enamorada de estos de colores Con unicornio que tienen glitter Mira, yo he visto que muchas mamás Tienen el típico bote de linditas de sus niñas Qué bonito Ya quiero peinarte Ya quiero ponerte muchas cosas Puedo guardar aquí cositas buenas Como una pañaleta Esta me encanta Miren esta que es como de Mickey Mouse A ver Sofí ¿Te van gustando todas las compras que estoy haciendo para ti? Ya llegamos a casa Ya como de las cositas que compramos de Sofí En el video pasado de compras de Dieguito Nos gastamos 4 mil pesos en compras de Dieguito Porque era nuestro primer bebecito Cosas que tengo de Dieguito Como siempre le sirven a la siguiente hermana Como de Sofí Así te tocó compartir con Dieguito Aún así gastamos un buen Pues nada más de Sofí Este día con todo lo que ven aquí Gastamos mil novecientos trece pesos en esto que ven No hay pañales No hay comida No hay fórmula Y solamente compramos como para Para nada Merlín Porque ¿Es neta mamá? Un bebé implica Muchísimo más que esto Así que sigo diciendo Un bebé Se piensa Un bebé Se planea Yo quiero probar cositas que le compramos a Sofí La verdad es que desde el principio quería que esto se viera así A ver A mí me gusta mucho este Este es mi favorito de todos Sofí Ya vas a estar más bonita Ahora sí vas a aparecer Lina ¡Qué bonito! Ay Merlín me dan unas ganas Y mi mamá A mi mamá le gusta esto Ay ahora sí por fin Sofí Va a aparecer niña Porque cada que viene la gente y la ve Le dice Ay es vieillito Y yo no Ella es Sofí Pero tiene la ropa de vieillito Ay mi nena Ay a ver si la tiene por fin Ay no Se lo compro un poquito grande Pero nomás tantito No pasa nada Cres Ahora la palpita Ay aquí está Dice De tres a seis meses Sofí entonces tú tienes el tamaño como de un bebé de dos meses No de tres Porque tampoco lo tiene de un mes Miren Hola mamá Ay mira Sofí tu pelo No me gusta que se le vean estos algodones de los brazos Entonces se los voy a cubrir con esta Que me costó Dos cuarenta y cinco Y estoy loca Diez segundos más tarde Les presento A Sofí Ay mira Vamos a peinarte Sofí Después te voy a llevar a comprar más ropita Ay ustedes dirán ¿Dónde está vieillito? Ahorita me lo trae mi mamá Se lo llevó Como me fui a compras Ahí fue el día de Sofí Wow Que bonita Sofí Mira Mira lo muy lindo Es que bonita es mi Sofí Ok Ahora la que le quiero probar Otra de las que compré No llores Sofí Te vas a ver un ¿Qué quieres estar muy chula o qué? ¿Como Roxy? ¿Quién me habla que digo de aquí? Ya está espinada para atrás Ay miren Sofí Ay que guapa Que bonita la nena Ahora saben que le quiero probar También le quiero probar Sus zapatitos de conejito Ay miren Sofí Estas son como pantuflas Creo ¿Verdad? Ay Y suena De un bebé real Que le encantan jugar con las patitas Y las abiertas Al estar suena Y suena su piecito Solo por eso tendré un Poli Mi mamá es de marciana Y me viste como ella Mírenla Que bonita Su patita de conejo Y bonita Ahora sí Sofí está lista Ah Sofí Sofí está lista para el verano No Pues prácticamente Ahora sí Ya tenemos cositas nuevas Para seguir con nuestros videos De nuestros de BerryWord Llegó Dieguito Mira Dieguito Tu carnalita Ay ahora sí Se ven muy guapos Mis niños Mira Dieguito Te compramos esto A ver Sofí Siéntate un ratito Porque ya estuve contigo Todo el día Mira mi niño Uy Le quedó un poco grande Pero se ve bien bonito Está listo para ir a mojar Melly desde mi corazón Y de mi alma entera Pues hasta aquí Este video de compras Para nuestra niña Vibor Sofí Ya eran súper necesarias Pongan acá abajo Si les gustó Y que más sienten Que me falta Y que no compré Pero consideren Que ya gasté mucho Merlines Y pues nada Yo soy Connie Ella es Sofí Dieguito Y esto fue Connie Merlín Bye Merlines Ey No te vayas Aquí hay más videos Que te pueden gustar Que te pueden gustar No te vayas Gracias.